La escultura la verdad es que trabajan también muy 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 mal Que lo hizo Francisco Requena, la escultura esta es de Francisco Requena Podríamos haber visto alguna imagen de las que él hacía y tal y haberlo intentado Pero que le guste Ya funcionan los cerquillos No, si, si Le diga a Rosana que venga a ver lo delancia y también lo del cáliz si necesitas Claro, yo es que estas dudas yo no lo hice a tocar Yo lo que si le hice fue arreglarle la base Sí, todo el basamento de abajo No, no, no No, 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 no No, 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 no